No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz. Son como representantes de la delincuencia de Cuello Blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia. Amigos y amigas, vamos a ir a la información de último momento. Como es sabido, hay un choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El presidente López Obrador reveló que no invitará a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a la ceremonia del grito de independencia que se celebrará el 15 de septiembre en el balcón de Palacio Nacional. Y el presidente dijo claramente que no los va a invitar porque es un poder que se ha volteado en contra del pueblo de México. Hay que recordar, amigos y amigas, que este poder ha bloqueado todas las iniciativas de la Cámara de Diputados del Senado de México e inclusive reformas a la Constitución, así de ese pelo. Y también hay que recordar que hoy están violando la Constitución al ganar más que el presidente. Hoy, ya lo hemos dicho, este poder judicial se ha convertido en el brazo político de la derecha, de la oposición. Y se ha convertido en unos alcahuetes de los delincuentes de cuello blanco e inclusive del crimen organizado. No se nos puede olvidar que desbloqueó las cuentas de la esposa de García Luna No se nos puede olvidar que desbloqueó las cuentas del brazo derecho de García Luna Cárdenas Palomino Han parado a delincuentes como García Cabeza de Vaca Ha soltado a delincuentes Con unos buenos millones de pesos seguramente Y no se nos puede olvidar que últimamente Aurel Carmona El fiscal de Morelos Lo ha soltado tres veces ya Afortunadamente la Fiscalía General De la Ciudad de México Lo ha vuelto a prender Hoy sucedió eso Amigos y amigas Vamos a enfocarnos en esta noticia El presidente no invita A Norma Piña Hubiera sido muy bueno que la hubiera invitado Al grito de la independencia Y saben por qué amigos y amigas Para que el pueblo de México Se la hubiera cobrado Para que el pueblo de México Le hubiera gritado Fuera Fuera corrupta Eso es lo que hubiera pasado Hubiera estado bueno que el presidente Si lo hubiera invitado Hoy en el Poder Judicial Pasó algo insólito Pérez Dayán El ministro Y el otro ministro Arturo Saldívar Por poco se agarran a golpes Salieron peleados Salieron peleados Amigos y amigas Vamos a ir a toda esa información Vamos a ir a este video De por qué Está enojado El Poder Judicial Porque el presidente Ha dicho que hay que Recortarle sus privilegios A estos señores No les gusta Nada de eso Vamos a ir a este primer video Buenas tardes A través de TikTok Así lo dice Lamón Un grito de independencia Sin poder judicial Así será Porque en este año La distancia entre ambos poderes En una nación que se divide por tres Legislativo Ejecutivo y judicial Son los ingresos El presidente 79 En la historia de México López Obrador Ingresa 136 mil pesos Mientras la ministra Piña La ministra presidenta de la corte 286 mil pesos Por ello El ejecutivo Pide al poder legislativo Revisar con lupa El gasto en 14 fideicomisos Del poder judicial Que dejará como resultado No un quite en sus ingresos Y menos en el haber de retiro Porque eso es lo que se llevan Los ministros cuando se retiran Y de por vida No Esto será como una reforma Ustedes la avalan O no Amigas y amigos En el 2024 Con la 66 legislatura Al Congreso de la Unión La cual Cámara de Diputados En su condición De Cámara de Origen Deberá determinar Si los ministros Van al escrutinio Para el 2027 Popular Usted y servidor Votamos por el juez de distrito El consejero de la judicatura Y el ministro de la Suprema Corte O no Dilema Que ustedes resolverán Al participar En esta pregunta ¿Se debe o no Quitar su salario gigante A los ministros de la Corte? 11 en total Lamont Ahora vamos a ir A los jaloneos Y manotazos Entre los ministros Aldívar Y Pérez Dayan ¿Qué es lo que dice la nota? Se encontraron En los pasillos De Palacio de Justicia Los ministros Arturo Saldívar Y Alberto Pérez Dayan Lo que comenzó Como una conversación fuerte Terminó en Reclamos Airados Y de pronto Los dos juzgadores Pasaron a los manotazos Y luego a los jaloneos Desatándose Una pelea Que sorprendió A todos Los que se encontraban Cerca Entre los gritos Se escuchó Decir a Pérez Dayan Por tu culpa Estamos así Tú no metiste En este callejón Sin salida Por ponerte De tapete Este es lo que le dijo Pérez Dayan Arturo Saldívar Varios trataron De calmar Y separar A los dos ministros Que ya lucían Con la cara roja La mirada enfurecida Así lo escribió Salvador Soto García En el Universal Amigos y amigas Este es lo que está pasando Con estos dos ministros Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que dijo El presidente López Obrador Que enfureció A la ministra Norma Piña Y amenazado A tirar Reformas Y darle Preferencia A las empresas Extranjeras Españolas Y Verdrola Quiere tirar Reformas Que ya Que ya están Aprobadas Por los dos congresos El Senado Y la Cámara De Diputados Amigos y amigas Por eso urge El Plan C Para el 2024 Para que estos ministros Sean elegidos Por el pueblo Y yo les aseguro Que una ministra Como Norma Piña O Pérez Dayan O Luis María Nunca serían elegidos Por el pueblo De México De eso estoy muy seguro Amigos y amigas Vamos a ir al video Del presidente Que hizo enfurecer A Norma Piña No 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 Este Nada más Es Un Una representación Del gobierno Del ejecutivo Muy limitada Y Austera Nada de La parafernalia De antes ¿Pero es que Ya han cambiado Las cosas Este No tenemos Buenas relaciones Es público Es notorio Es de dominio Público Con el Poder Judicial O sea Este Porque se han dedicado Eh Actuar en contra De la transformación Nosotros consideramos Aunque Se opine distinto Que están en contra Del pueblo Y que son representantes De la oligarquía De la minoría Corrupta Rapaz Son Como Representantes De La delincuencia De cuello blanco Y en algunos casos También De la otra Delincuencia No todos Pero si Este Predominan Falta Una reforma En el Poder Judicial Son de las cuestiones Que quedan pendientes Ya no me dio tiempo Habría que hacerlo Si el pueblo Lo decide Cuando entre El nuevo Congreso Para que Sea el pueblo El que rescata Recupere Al Poder Judicial Pues este es lo que dijo El presidente López Obrador Ya lo hemos dicho Hoy El Poder Judicial Se ha convertido En el brazo político De la derecha De la oposición Y se ha convertido En los alcahuetes De los delincuentes De cuello blanco En los Delincuentes Del crimen Organizado Amigos y amigas Pues este es lo que Está pasando Con este Poder Judicial Ojalá Y el pueblo De México En su mayoría Vote por el plan C Amigos Hay que invitar A nuestros vecinos A nuestros parientes Hermanos Hay que explicarles Porque es urgente Que en el 2024 Se ganen Las dos terceras partes Para que se acaben Los privilegios De estos señores A mi lo que me Tiene muy Desconcertado Es que Como es posible Que les den ochenta mil pesos Para que coman En un mes Ochenta mil pesos Extra No crean que Aparte Sus grandes salarios Aparte Sus seis celulares Sus carros blindados Dinero Para que compongan Sus jardines Sus tuberías Y muchos privilegios Sus grandes Sus grandes Este Retiros Que les dan Amigos Son como unos Faraones Viven en los Privilegios Mientras que El pueblo de México Está sobreviviendo Con salarios Bajos Gracias a este Gobierno Hoy El salario Subió De ochenta y ocho Pesos A doscientos Veinte Que quede claro Amigos y amigas Nunca Se había visto En la historia En cuarenta Cincuenta años No había sucedido Esto Podríamos pasarnos Explicando Todo Bueno de este Gobierno No terminaríamos Amigos Con esto me despido Y nos vemos En el próximo Video Música Música Gracias por ver el video.